Hoy en Libertad de Opinión, un programa para voces netamente ciudadanas, donde siempre hablamos sin censura, vamos a abordar el trágico caso del Rich, donde fallecieron dos jóvenes, lo cual nunca debió suceder si no existiera omisión, irresponsabilidad y corrupción. Soy Lupillo González y esto es Libertad de Opinión. Lamentablemente es uno de esos programas que no quisiera un servidor hacer. Lamentablemente es inevitable tocar el tema ante una tragedia tan dolorosa y pues la tenemos que analizar porque, como lo he insistido en diversas ocasiones, Lamentablemente siempre sucede y la corrupción mata. Y van a ver el por qué de eso se va a tratar este programa para que la gente entienda qué pasó realmente en el Rich, porque no es un caso aislado, no es algo que lamentablemente pueda suceder de manera esporádica. Esto es algo latente porque es un cúmulo, es un cúmulo de omisiones, irresponsabilidades y corruptelas. Y para eso, bueno, pues le voy a dar acceso precisamente a voces como la suya que conocen del tema y han vivido esta situación. Para hablar un poco del tema social, bueno, pues está aquí a mi izquierda Verónica Rosales, que la invité porque vive precisamente en una zona que se ha ido llenando de antros, es madre de familia y pues que también, también entiende esta situación que se vive. Verónica Rosales, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Gracias, buenos días. Y a mi derecha para platicarnos precisamente el aspecto legal, porque eso también es muy importante. ¿A quién va a involucrar y quién es responsable y a quién hay que señalar? Ya saben, una persona que también habla siempre sin pelos en la lengua, mi querido licenciado Edgardo Hernández. Mi querido Galo, bienvenido. Gracias, muchas gracias Dupido y bienvenida. Bueno, encantado de estar con los dos. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema. Vamos a platicarle rápidamente a la gente, aunque ya yo creo que la gran mayoría sabe qué pasó lamentablemente en este restaurant Bar del Rich. Vamos a platicarle a la gente un poco el contexto. Bueno, hay una plaza comercial de nombre Altos que se encuentra acá en el fraccionamiento Villa Magna, sobre Sierra Leona. Villa Antigua, Villa Antigua, perdón. Y resulta que van y tramitan un permiso para instalar un pequeño, un pequeño de 40 metros cuadrados, un pequeño restaurante, bar, donde originalmente se iban a servir especialidades como comida japonesa. Para eso fue una persona a solicitar los diversos permisos. Y fíjense, este acto es bien importante. Cuando se apertura una plaza comercial, se autoriza por medio de las autoridades los usos de suelo. Es decir, en esta plaza comercial va a haber diferentes espacios, los cuales se van a rentar, donde se va a poner un banco, donde se va a poner una oficina, donde se va a poner un restaurante, donde se va a poner etc. Quiere decir que quien rente este lugar se va a tener que adaptar al permiso de uso de suelo que tenga ese lugar. Bueno, ahí se tramita un restaurante, bar. Mucha gente pregunta, Vero, mi querido Edgardo, oigan, ¿por qué había tantos menores de edad si era un antro? No, vamos a entender las cosas. ¿Cómo operaba este lugar? Tramitó un restaurante, bar, y así le otorgaron precisamente los permisos. En un restaurante, bar, tú vas con tu familia, puedes llevar inclusive a menores de edad, te sientas y a ellos nunca les deben de vender alcohol, porque eso está muy penado por la ley. Bueno, ¿qué hacía? Lo que platicamos antes de entrar al aire, Vero, que San Luis Potosí está lleno de simulaciones en estos permisos. Es decir, yo lo saco como restaurante, bar, meto menores de edad y adentro, bueno, realmente se comporta como un antro, lo que menos se vende es comida, se venden bebidas, se acomodaban mesas para 10 gentes, había mucho, tenían una buena publicidad, que tú nos vas a platicar por qué impacta tanto en los jóvenes. En redes sociales se llenaba de cantantes, de tiktokers, de todo esto, y eso jalaba mucho jovencito, mucho chavito, ¿no? Que se terminaba llenando y el negocio pues era realmente el alcohol. Ahí las autoridades no sabían que se llevaba esto a cabo. Bueno, otra cosa que quiero yo exponer aquí, y esto es bien importante, en octubre, la primera semana de octubre del 2023, porque estos cuates ya tenían vencido el permiso, se les había vencido. En 2023, precisamente en octubre, unos jóvenes que asisten a este evento, igual se aglomera, y antes de entrar al, lamentablemente decimos ya antro, porque a eso se dedicaban, hay un pasillo que es donde está el barandal de aluminio, y ya había presentado, ya se habían detectado deficiencias que tenía movimientos. Estos jóvenes van, le notifican al encargado de seguridad, quien era quien les daba acceso, y le dicen, oye, aquí hay un problema. Sí, yo le voy a avisar al dueño, yo, despreocúpese, lo vamos a atender. ¿Qué pasó el día del accidente? Bueno, viene un chavo, un chavito muy famoso, que canta corridos tumbados, jala muchos chavitos, se llena el lugar, el acceso es mucho mayor, porque no hay orden, y entonces todo el mundo quiere entrar al antro, y hay un barandal que está en un tercer piso, se aglomeran, se rompe, por la presión de los jovencitos, se rompe este barandal, se caen, bueno, el día de hoy creo que hay 15 heridos, varios muy graves, y lamentablemente dos pierden la vida. Entonces, esto hay que entenderlo, por qué entraban menores de edad, por qué lo disfrazaban como un restaurante bar, y luego, bueno, pues, todo mundo sabía, pero nadie, nadie atendió la causa, y lamentablemente hace unos años pasó lo mismo, en un antro de Carranza, igual cae una pareja, una chavita pierde la vida, fue hace 12 años, y les platicaba antes de entrar al aire, que en los medios de comunicación, se manejaban las mismas notas que el día de hoy, las autoridades decían las mismas notas, esta es una llamada de atención, este acto no va a quedar impune, y dejará, se sentarán las bases para que esto nunca, nunca vuelva a pasar, ningún joven vuelva a fallecer en un antro, eso pasó hace 12 años, entonces, pues, no aprendimos la lección. Bueno, Edgardo, ¿quiénes son responsables en esto como autoridades? Bueno, también particulares, ¿no? Gracias, Lupillo. Bienvenidos y gracias por la oportunidad a todas las personas que nos están viendo. Primero, yo creo que nuestro más sentido pésame, ¿no? Por parte de los tres, a los deudos, a la familia, porque no sabemos lo que es perder un hijo. Entonces, nos unimos a la pena porque somos humanos, somos papás, y estar al pendiente de nuestros hijos, y más si son adolescentes. Pero, si me lo permites, Lupillo, efectivamente, lo que pasó, ese discurso, y que ha pasado en otras partes de la República, el gran problema es ese, que no hay un castigo ejemplar, que no se aplica el derecho, que no se aplica la ley penal, que hay una complicidad y una corrupción por parte de todas las autoridades, en donde, desgraciadamente, hay una memoria muy corta, y entonces se va diluyendo el tema, y no pasa nada. Hasta que venga otro evento trágico, y vamos a estar aquí sentados diciendo lo mismo. Pero bueno, no somos autoridades, bendito sea Dios. Para que nuestros amigos, nuestras amigas, entiendan un poquito el concepto de qué es lo que tiene que hacer ahora la Fiscalía. Hay un delito, que es un homicidio culposo. ¿Qué es delito? Pues delito es acto u omisión que sanciona la ley penal. Para entender, ahora, la parte del delito, se requieren de unos elementos, Lupillo, bien sencillos, para que nos puedan entender, delito, para que exista, debe de, tanto de omisión como de acción, una conducta. Esta conducta debe de ser típica, que conste en la ley penal, esa conducta típica antijurídica, es decir, que sea esa conducta contraria a derecho, y culpable para que el Estado la reproche a través de las sanciones penales. Entonces, es una conducta típica antijurídica y culpable. Para los delitos, en este caso, que es la omisión, porque vamos a suponer, cuando hay un elemento activo, cuando podemos decir que es una persona activa de acción, pues cuando una persona con una pistola priva de la vida a alguien, está haciendo algo activo, hay un delito de acción. De omisión es cuando deja de hacer. Por ejemplo, que un policía ve en funciones que entra un ladrón a robar X cosa, y se está percatando y no hace nada. Entonces, tanto es delincuente el que hace, como el que no hace. Bueno, hasta aquí ya entendimos que es delito de acción y de omisión. Es bien sencillo. Miren, ahorita, con la instrucción que yo escuché por parte del gobernador a la fiscalía, que se intere la carpeta de investigación y que se llegue hasta las últimas consecuencias, y los responsables sean judicializados, es decir, que estén a disposición de un juez penal, es bien sencillo, Lupillo, es bien sencillo. Aparte fuimos ministerios públicos federales muchos años. Sí, sí, por eso te invité, porque tú tienes esas dos partes. Por eso. Lo del ministerio público y como litigante. No, por eso digo, es muy sencillo. Yo difiero en cuanto a las declaraciones impertinentes por parte de la hora alcaldesa, en donde un medio de comunicación le preguntó, y entonces de forma bierrática, justificativa y hasta encubridora, decir que no sabía el paradero de las personas representantes o de los dueños o de los organizadores. A ver, antes de seguir con lo penal, entonces tu autoridad no sabes a quién le das un permiso, yo pregunto, porque si entonces iba a refrendar y que... Bueno, estaba vencido. Por eso, pero tiene nombre y apellido. Sí, claro. No es de que se está vencido o no. Me refiero a que ella dice que no se encontraron, que no por ningún lado encuentran a los responsables, a los organizadores. No sabemos, en palabras de ella es, no sabemos quién es. Ojo, dijo. Bueno, oficialmente sí se sabe quién es la representante. No me quites la idea. Ella dijo, no sabemos quién es. Entonces, si tú como autoridad, después de 60 horas no sabes quién es, pues debes de renunciar. Porque aparte, ahora vámonos al permiso vencido. Ese lo otorgó en funciones Enrique Galindo y feneció en febrero. Y entonces estaba el refrendo para este año. Bueno, esas declaraciones para mí son de verdad erráticas, justificativas, incubridoras, porque de alguna forma quiere sacar de contexto y del foco jurídico al municipio y eso no se vale. Ahora sí continúo. Es responsable el municipio. Es resplena jurídica y penalmente responsable el municipio. Bueno, cuando se viola, aquí estamos, fíjate bien, Lupe, esto es bien interesante. Cuando se viola un deber de cuidado por parte del municipio, del cual es garante para que se lleven a cabo estos eventos, es la omisión. Ahí está el delito de omisión, porque entonces sí se pudo prever lo que pasó hoy. Y eso, la ley es muy clara. Es una comisión por omisión, porque fue omiso el municipio a través de sus direcciones, sus inspectores y su todo, de prever el resultado típico que estamos hablando ahorita y que encuadra en un delito culposo, porque no se previó. Entonces, al no preverse, ¿quién es el responsable jurídica y penalmente? No sé, no tengo los nombres y los apellidos, pero sí los directores de comercio, de protección civil, de inspección municipal, porque entonces, ¿de qué sirven esas figuras y esos inspectores? Y que si los carruseles, que si andábamos dando operativos, eso es lo que a mí me molesta, esas excusas por parte de la autoridad. De verdad, presidenta municipal, váyase. Si va a darle así la cara a los potosinos, mejor váyase, no la queremos. Esta tragedia no pudo haber ocurrido, insisto, porque ya hay un delito de omisión, porque son garantes de haber prevido un resultado típico que hoy estamos viendo y que hoy se traduce en dos fallecimientos, en dos decesos de dos muchachos que no tuvieron la culpa de haber ido ahí, no la tuvieron. Tres, y lo más importante, menores de edad, Lupillo. Menores de edad. Si estuviéramos ahorita en una ciudad, en un país, en donde se aplicara correcta o medianamente el derecho, ahorita estuvieran todos en el Ministerio Público vertiendo sus declaraciones y de ahí, por ser delito grave, yo sí me aventuraría a judicializarlos en ese momento, quizá no por la cuasi flagrancia, pero sí, pero sí, por la gravedad del delito y porque te tengo que interrumpir para preguntarte, porque la gente, ahí es donde se confunde, Edgardo, porque mira, dice, es que no estaban consumiendo alcohol, van a decir los dueños de la plaza y del restaurant bar que funcionaba como anto, porque ellos dicen, el accidente fue antes del evento, eso también hay que tenerlo claro. Entonces, el ayuntamiento sabía lo que pasaba ahí. Ok, ¿quién más es culpable si la muerte fue antes de que empezara el evento? Lo que pasa es que aquí es bien sencillo, no hay que perder el foco, que sabían que iba a ocurrir, entonces, ¿por qué no llegaron a clausurar en ese momento? Es que, insisto, es responsabilidad. Y otra cosa, es mi pasada de todos los días, todos los días paso por ahí porque vivo muy cerca. Todos los sábados estaba a reventar, no es un hecho aislado. Esto no es de que porque vine y se nos ocurrió hacer una convocatoria cada fin de semana. Sabían, Edgardo, sabían. Y otra cosa, los costos. Ayer platicaba porque la mamá de una muchachita que iba, porque los papás a veces no sabemos dónde se meten nuestros hijos, no lo sabemos. Y más, hay mamás irresponsables que las hay. Y también papás. Pero el consumir alcohol y venderle a bebidas, a menores de edad, eso es gravísimo porque entra en corrupción de menores. Esa es otra figura jurídica. Entonces, vuelvo a lo mismo, Lupillo. Se debió haber impedido. El problema es la corrupción con la que se maneja la dirección de comercio, la inspección de alcoholes, la dirección de protección civil. Me platicaron, el director de protección civil dijo que habían ido en marzo, estatal, estatal, a hacer una verificación. Bueno, pues entonces, peor tantito. Ahí está precisamente la omisión. El problema es que lo que pasa aquí, con todas sus letras, es que exhibe la corrupción que hay en parte del municipio. La corrupción, la impunidad y las grandes cantidades de dinero con la que lucran a través de estos giros negros, vendiendo bebidas alcohólicas y permitiendo que se abran las puertas antes y después. Los famosos after. Cierran las puertas, Vero, Lupillo, y adentro sigue la fiesta. Váyanse a Himalaya, váyanse a la periferia, va a cualquier parte, no nada más al poniente. A ver, entonces estamos de acuerdo, pero a ver, en este caso, al suceder el accidente y que se convierte en trágico, antes de entrar al antro, cuando se rompe este barandal, también yo quiero saber qué responsabilidades tiene, por ejemplo, la plaza. Insisto, Lupillo, insisto, ojo, no hay que confundirlo, no hay que perder el foco. Se pudo haber previsto el resultado típico que estamos viviendo, si hubiera habido la acción oportuna del municipio. De la autoridad. Así es que, ya ahorita, pasado el hecho y el evento, con el resultado, no podemos, como rompecabezas, decir a quién le corresponde cada quien, si en un principio le corresponde al municipio haber previsto que se iba a desarrollar este tipo de eventos. Entonces, jurídicamente, ahí va el enfoque. Ya lo dije, le corresponde al municipio por la omisión a la violación de un deber de cuidado por parte del municipio, del cual es garante, para no haber sucedido el hecho típico. ¿Y el propietario del antro? Ah, no, por supuesto. ¿Que funcionaba como restaurante? No, 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 no. Y aquí podemos ver, Edgardo, aquí podemos ver la licencia que le otorgó el ayuntamiento por desarrollo urbano y también tenía, ahora sí que tenía los permisos, pero aquí lo podemos ver. Esto fue otorgado por el ayuntamiento. Estaba vencido ya el día del evento, pero como tú dices, Edgardo, simularon ser un restaurante-bar, le mintieron a la autoridad y el ayuntamiento es omiso porque nosotros nos entrevistamos con inspectores que dicen, hay unas células, es la más peleada, todos los inspectores quieren estar en aquella zona. Fíjate nada más, fíjate nada más. Pues porque es donde más corrupción se maneja. Fíjate nada más, fíjate nada más. Y, bueno, eso se actualiza lo que te estoy diciendo. Exacto, por eso quise sacar esto porque, te doy la razón, el ayuntamiento debió haber detenido esto. Ahora, cuando va la gente de Protección Civil Estatal y les hace una verificación en marzo, ¿qué debió haber hecho ahí? Si no encontró... Ellos tienen facultad de clausurar, pero si no encontró en ese momento un elemento que pudiera poner en riesgo la vida o la seguridad, yo creo que es un aviso preventivo. No puedes funcionar, se acabó. Pero es que si lo revisas de acuerdo a tu permiso como restaurante-bar, pues a lo mejor sí cumple, ¿no? Pero si te trasladas en la noche a hacer antro, ahí ya no. Clausurar en ese momento. Tampoco nadie sabía que funcionaba como antro, ¿verdad? Sí, claro que sí, Lupillo. Porque es que hablamos de este evento. Insisto, yo he pasado infinidad de fines de semana y estaba a reventar, yo lo veía. Ok. Pero bueno, uno ve como también la Plaza Soriana, donde en el Jackson privaron de la vida a un muchacho. Claro. Y que también lo abrieron, ¿por qué? Porque es una corrupción. Aquí habla el dinero en San Luis y en todas partes. Autoridades sin vergüenza, no tienen vergüenza. Les vale el sufrimiento hasta que pasen esas tragedias y van a salir con su bateá de barras otra vez a justificarse. Por eso es lo que a mí me da mucho coraje. Ojalá se aplicara medianamente el Estado de Derecho y veamos tras las rejas, por este homicidio culposo, algunos responsables. Porque, insisto, ahorita ya estuvieran declarando en el Ministerio Público y hay una figura que se llama detención por caso urgente. Esa detención por caso urgente es que por razón de la hora no se pueda acudir ante la autoridad jurisdiccional para solicitar el orden de aprehensión, que sea delito grave y que exista riesgo que se sustraigan de la acción de la justicia. Yo creo que se satisfacen en razón del hecho social y legalmente reprochable por lo que pasó. Porque lo que la gente quiere es justicia. Tenemos sed de justicia. Y si no vamos a ver a ningún responsable y se va a dividir en el tema y estamos viendo, pero ahora sí va a haber rondines, pero ahora sí va a haber operativos. O un mes y luego lo dejan de hacer. Y entonces ya se quedó. Y es más, y vamos a volver a ver ese antro con otro nombre, con otro giro abierto. O en otro lugar. Vamos a hacer un corte, mi señor Ricardo, y regresamos para seguir platicando el tema y también escuchar la voz de una madre que... Primero las damas me dan diste. No, 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 pero era por lo jurídico. Pero era por lo jurídico. Ahora Vero nos va a platicar también su punto de vista porque tiene mucho, mucho que decir. Verónica Rosales, tú como madre de familia, además de vivir en una zona que lamentablemente se ha convertido en un problema, porque como nos lo vas a detallar ahorita, se llenó de restaurantes que realmente funcionan como antro y están generando un conflicto. Si nos enfocamos concretamente, primero te voy a pedir la opinión de esta situación tan trágica que pasó en el Rich, y luego platicamos de lo que estás viviendo. Pero tú como madre de familia que tienes jóvenes, híjole, qué difícil es en estos tiempos dejarlo salir a un antro y qué opinas de lo que pasó ahí. Bueno, antes que nada, buenos días. ¿Y qué opino? Una tristeza como madre profunda. No, como decía el licenciado, no hay palabras que uno pueda decir el dolor que pueda estar pasando estas familias cuando se pudo evitar. Esto definitivamente, como decía el licenciado, como dice el licenciado, no es esta semana, semanas atrás, y no es que también haya sido una aglomeración. Era aglomeración también vehicular, con problemas de que uno pasara y provocar un choque. Muchachitos cruzándose la avenida, o sea, algo sin control. Y tomados, lamentablemente. Y tomados. Ahora, algo muy importante es que tú lo comentabas con el licenciado. ¿Qué medida de seguridad? Yo por ahí, como madre de familia, escuchas versiones, ¿qué de la amiguita?, ¿qué del amiguito? Escuchas del celular, dices, ah, bueno, estoy escuchando lo que está diciendo mi hija, ¿no? Ahora, no solamente fue un acceso de entrada, o sea, era un acceso, no se sepan que la plaza tiene escaleras por la parte de atrás, eran niños en escaleras, eran niños en escaleras por la parte de atrás, era una aglomeración. ¿Por qué? Porque se sobrevendió, porque el youtuber fulanito de tal venía, entonces... Tiene mucha convocatoria. Es la euforia. Ahora, yo entiendo, ahora yo entiendo muy bien que es la euforia de los niños de 17 años que van y dicen, bueno, para los padres que tienen la culpa, quizá en gran parte tengamos la culpa como padres, me considero porque yo soy una hija, una mamá de una adolescente, pero nunca crees tanta magnitud como tú dices, como tú dices, donde se vende vino a Juan de las Cuerdas, tenga 15 años, 16, 17, quizá hasta 14 años, porque lo principal, no se les pedía la IME. Sí, entonces... Porque funcionaba como restaurante. Funcionaba como un restaurante, sí. Entonces, es algo bien importante, es algo muy triste, ya sucedió, no hay vuelta atrás, el dolor existe y el dolor va a existir para toda la vida. Claro, claro. No nada más es que se ejecute legalmente, jurídicamente, es que el dolor va a estar ahí. Y cómo se puede evitar, como también decía el abogado, pasó hace años y va a seguir pasando, y va a seguir pasando, ¿hasta cuándo? Hasta que no se hagan unas reglas o un reglamento que permita que nosotros como padres podamos dejar a nuestros hijos... Es que tal vez los reglamentos existen, pero como dice el licenciado, hay corrupción para que no se cumpla. Y hay corrupción ahí, y en muchísimos lados, y en muchísimas zonas, ¿sí? A lo mejor muchos van a decir, ¡ay! Los típicos, es que fue en Lomas, y los están, ok, no, yo me doy cuenta que está en esta zona, en esta zona, en la zona sur, en la zona poniente, en todos lados. Esto fue muy sonante porque, lamentablemente, fallecieron dos adolescentes que tenían toda una vida por delante, talentosos, que no eran viciosos. Eso me consta. Eran muy sanos, me consta. Que lamentablemente estaban en el lugar y en la hora equivocada. ¿Por qué? Por la euforia de traer a un youtuber, de una persona, del dueño de un antro, inconsciente, totalmente inconsciente, que, ¿qué hacía? Ah, yo te doy tantas pulseras, yo te doy tantas pulseras, convocaba gente. Entonces los muchachitos, por sentirse importantes... Pertenecidos. Pertenecidos, esa es la palabra, se salió de las manos. Fue un acontecimiento que salió de las manos. Ahora, algo muy importante, tú tienes una boda, ahí van los inspectores, a ver, ¿verdad? O un evento, y ahí van los inspectores. Porque si están viendo, y bien que sabían que había un evento, porque no fue un día para otro. Si se sabía, porque ahora pasa algo, ahí están los policías de metiches. Aquí, ni una policía. Pero fíjate, Vero, respecto a lo que mencionas, es que la ley sí existe, hay reglamentos. Mira, te voy a poner un ejemplo de lo que platicamos y que quiero que lo compartas. Aquí, normalmente, tú vas a una fiesta, en un salón de fiestas, a las 8, el dueño, el dueño del salón, ya está ahí. Ya está ahí el dueño del salón, y ya casi te andan diciendo, vámonos, vámonos. Y te andan casi corriendo a las 8. ¿Qué pasa en los salones de fiesta de la zona donde tú vives? Es un descontrol, totalmente. En la zona donde vivimos ahorita, que es Garita, Corrinas del Parque, es una zona donde no está regulada. Igualmente, en el antro Rich, o sea, eran las 3 de la mañana, porque yo vivo cerca de esa zona, y seguía la música. O sea, no es una zona regulada que dirías, ah, bueno, está bien, paso por mi hija a las 12 de la noche. No, ese antro seguía, y no es ese antro, es todo el antro de la franja de lo que es Himalaya. Es como una zona que abarca de esa plaza hacia acá. Sí, está muy focalizado. Focalizado no fue porque pasó esta tragedia, pero eso lo vemos semana tras semana, y día tras día, y no aislado, que puede ser jueves, viernes, sábado y domingo. O sea, empiezan los antros desde lunes, martes, miércoles, jueves. O sea, ya no hay un horario, ya no hay un día en que no encuentres la música, todo lo que da, en esa zona, a cualquier hora. Y la venta de alcohol indiscriminado. Por eso. ¿Por qué está la música y por qué están los chavos? Pues porque existe corrupción, porque están permitiendo. En más, tú platicabas, Edgardo, que tú pasas por ahí, y ayer te tocó, o antier, que a mediodía ya había un lugar vendiendo cervezas y muchos jovencitos. Sí. Lo que es la parte de Himalaya, de Chapultepec a Sierra Leona, esa franja que está plagada de antritos, antrotes, no sabemos qué sea. Los calitos, los calotes que quieras, o lo que están dando botanita, y ya están dando vino. Ya están ingiriendo bebidas alcohólicas. Bueno, municipio, se lo está haciendo una madre de familia. A lo mejor a nosotros no nos hacen caso, porque nos creen como justicieros, pero para una madre de familia... No, no, por eso invité a Becora. Para que hagan caso, municipio, ya dejen de estar robando y mejor pónganse a cuidar a la sociedad, a hacer sus funciones. Ahí los invitamos a que vayan para que vean el consumo de alcohol desmedido que hay. Incluso, incluso, todos los lunes, después de un domingo, anteriormente yo tenía a una de mis hijas en el colegio Agnes, que está enfrente de un tuburio, ahí no me acuerdo cómo se llama el red, no, ese es el... no me acuerdo. Plagado de botellas y de vasos rojos, ajá, sí, no me acuerdo del antro... Épocas, épocas, enfrente de la época, exactamente, lleno de donde, Lupillo, ya no nada más adentro, sino en el coche, hasta avanzada la madrugada un día, estaban unos jóvenes dormidos en el carro, y ya estábamos en la fila para dejar a los niños. A ver, pero platicamos esto con Vero antes de entrar al aire. Que por la zona habitacional donde radica ella, hay muchos lugares que se la pasan haciendo ruido, con borrachos y todo, se supone, y está en la ley, que para que el ayuntamiento y Protección Civil y todas las autoridades te den un permiso, debe de existir una distancia con la zona habitacional. Sí, pero lo que pasa es que lo que ellos alegan, que en el día no está abierto, es disfuncional, es funcional ya avanzada la tarde-noche. Sí, que es que no molestan a los niños. Que es mentira, que es mentira. Como tú dijiste, y lo rescato muy bien, Lupillo, no hay que modificar la ley, no hay que modificarla, hay que aplicarla, nada más, a rajatabla, que es lo que no pasa aquí. O pasará, Edgardo, que consiguen los permisos diciendo que va a ser un lugar tranquilo donde no va a haber ruido, voy a poner un restaurante, bar, tranquilón, y se transforman en antros, ¿no? Claro, Edgardo, claro que lo sabe, claro, claro. Aplica la ley, yo, inspector, voy y veo que el giro, que vendes algo de comida, porque el giro y el uso de suelo está para restaurante con cerveza, y veo que están vendiendo micheladas, ya desde ahí, ya no es tu giro, te cierro. El problema es que ahí viene la corrupción, viene la impunidad, vienen los moches. Y viene el negocio. No, pero muchísimo, muchísimo dinero. Yo te invito nada más, y no es mentira, yo te invito hoy, que es martes, que pases a la una de la tarde, en ese tramo donde dice el licenciado, te vas a encontrar uno, dos o tres ya abiertos, expandiendo, o botanita, con la cervecita, con los doritos panditas, con el botita, y la música, todo lo que da. Ahora, también hablemos del peligro que hay cuando tú pasas, o que los niños salen. Daños colaterales. Daños colaterales que hay, entonces sí, sí, sí prestaron, que es un foco rojo, que a lo mejor en esta ocasión fue rich, pero a lo mejor la semana que entra es el andrito chiquito, que los niños ya se les calentaron los ánimos, y sacó uno la pistola, o sea. Y ha pasado, y como dices tú, pero no es nada más, o sea, tenemos muy claro y focalizado, y con eso, como dice Edgardo, es un claro ejemplo de la omisión. Bueno, esa franja que está ahí en Himalaya, muy focalizado, ese es un claro ejemplo de la corrupción, de que claro que saben que existe, pero como tú dices, bueno, no es nada más esa zona de San Luis, está toda la ciudad llena de ese tipo de lugares. Es más, yo me atrevo a decirte que hay lugares que no tienen ni permisos, y los han balconeado en el centro histórico, y hasta tocan y es una señal para que entres. No, como en las épocas de Chicago, era allá cuando se prohibió el alcohol, aquí está pasando sin licencia, sin permisos, sin ninguna inspección. Imagínate lo que puede suceder allá adentro, que ha pasado además. Pues yo sí cerré muchos establecimientos cuando estuvimos aquí en PGR, déjame decirte, en la 57, muchísimos, muchísimos, no quiero decir los nombres porque fueron muy sonados, pero sí cerramos, aplicamos únicamente la flagrancia y se acabó, y uno lo acabaron demoliendo, que estaba allá para Río Verde. Entonces, yo sí puedo decir que se puede, se puede, lo único que se requiere es voluntad, nada más aplicar y amor a México, no amor al dinero. Claro. Vamos a hacer un corte y regresamos para concluir este programa. Esta mañana hemos expuesto el tema tan doloroso, tan trágico de lo sucedido en este lugar llamado Rage, que provocó lamentablemente una desorganización terrible, la corrupción, que fallecieran dos jóvenes que nunca, que nunca debieron perder la vida. Y, bueno, pues, también resultaron ser también estos jóvenes hijos de amigos, de amigos de un servidor. No me digas. Sí, 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 de mi querido arquitecto, estuvo ahí un compañero del Habitat, Ramón Infante, un buen amigo, también Rodrigo, también un buen amigo. Ya he estado en contacto con ellos, ofreciendo desde lo que les podamos ayudar. Y, pues, nos solidarizamos y vamos a alzar la voz porque eso es algo que ellos me han pedido. Como papá, ni más sentido, pésame hacerlo, hácelo llegar. Ellos dos me pidieron que le diera las gracias a la gente por toda la solidaridad que han recibido. Y me encargaron mucho, Edgar, y te lo comparto. Me pidieron que exigiéramos por medio de ellos que esto no quede impune, que alzáramos la voz, que les ayudáramos a impulsar que esto no quede impune. Entonces, pues, la pregunta sería, Edgar, ya expusiste por qué la corrupción mata. Ahí está un ejemplo más. Pero, a manera de conclusión, Edgardo, ¿qué hay que hacer, tanto como sociedad, más exigentes, más vigilantes, qué hay que hacer y cuál es el rol que tienen que hacer las autoridades hoy? Porque ya de pretextos y de nuevas tragedias no deben de existir. Gracias. Para ser muy breve, cuando yo veo este tipo de hechos, cuando veo este tipo de tragedias, cuando veo cómo la delincuencia ha ganado terreno y la organizada aquí en San Luis Potosí, a mí me da mucha impotencia, debo decírtelo. Aquí fue un tema que me pegó como papá. Fue una tragedia que me dolió como papá. Pero, al margen y globalizando lo que pasa en nuestro San Luis Potosí, exigirle a las autoridades que hagan su trabajo, y se puede. El problema es que ya no amen al dinero, ya no sean tan corruptos. Miren, cuando estuvimos al frente de la entonces PGR aquí en San Luis Potosí, junto con la doceava zona militar, el general Gutiérrez y un servidor, acabamos con la delincuencia. Acabamos con la delincuencia, por eso a mí no me digan que no se puede. Sí se puede y lo hicimos. Apaciguamos a San Luis, lo dejamos en paz. Yo me fui a Zacatecas, él se fue a Tamaulipas, y después, cuando llegó y entró otra vez el gobernador Carreras, fue ese espiral de delincuencia que hoy no podemos controlarlo. Pero dejo este antecedente con este contexto de que sí se puede. Sí se puede mientras haya cero tolerancia, mientras los mandos no sean corruptos, y no haya impunidad, y no vengan estas frases justificativas por parte de las autoridades, y que se pongan a trabajar en pro de la sociedad, de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Para un San Luis mejor, medianamente no podemos exigirle más a estos bandidos, a estos delincuentes, a estos sinvergüenzas. No podemos. Pero yo sí les quiero decir, los que están haciendo sus funciones, porque también hay muy buenos policías, Dupillo. Lo que no hay son mandos limpios, son mandos muy corruptos, estatales y municipales. No nada más municipales. Pero el día que hagan medianamente su trabajo, y yo no sé cómo se sientan ahorita su corazón, al ver este resultado con esta tragedia de estos jóvenes, lo único que yo digo es que se pongan a trabajar y que hagan la calidad de garantes para lo que les pagamos. Y ese sueldo, y eso que te robas, es de nosotros los potosinos. Pónganse a trabajar, autoridades. Muchas gracias, licenciado Edgardo Hernández Contreras. Ya sabe, ya sabe que aquí siempre va a hablar sin censura. El día que ya no sea así, dejo de venir. Igual yo, por eso estamos en lo mismo, estamos en lo mismo. Pero, Rosales, como madre, como ciudadana, como potosina, como mexicana, ¿qué reflexión dejamos y qué exigencia? ¿Qué exigencia? Seguridad. Es una palabra tan sencilla, seguridad. Que nosotros tengamos confianza es salir. A veces ya no salimos ni de nuestras calles, ni de la colonia, porque por miedo, que te vayan a asaltar, o que veas un borrachazo, o algo, ¿no? Los antros de ahí, en serio, van a decir que, insisto y insisto, es un foco rojo día, 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 día. Entonces, ¿qué pido yo como madre de familia? Que al momento que salgamos nosotros, tengamos seguridad. Perfecto. Pues te agradezco muchísimo, Vero. Te voy a invitar en la medida de tu tiempo, de tus posibilidades, que nos acompañes en este espacio, porque me interesa mucho la participación de la ciudadanía. Edgardo, muchas gracias. Luego platicamos prevención del delito. Cómo no, que también es muy importante. Gracias, gracias a usted, que nos da usted el privilegio de estar todos los miércoles, que es parte de este programa Libertad de Opinión, donde tratamos de exigirle resultados a las autoridades, donde le damos acceso a las voces ciudadanas, donde queremos generar conciencia y donde siempre hablamos sin censura. Soy Lupillo González y le deseo que tenga usted un excelente miércoles. ¡Gracias!